Son muchos los personajes históricos que han sido llevados a películas, obras de teatro, novelas, series de televisión y muchas cosas más. Pero entre todos ellos hay uno que siempre que lo mencionan es como rescatar la esencia de una época. En esta ocasión tuve el privilegio de escuchar el audiolibro de la nueva novela de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Y hoy vamos a hablar o vamos a hacer una reseña de un libro que recién acabo de terminar, 22 horas de pura adrenalina, de pura ficción histórica, de puras guerras, de puro thriller básicamente, en la persona de Julio César. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la reseña hoy, como ya dije, de Roma soy yo, la novela más reciente del escritor español Santiago Posteguillo. Ya yo he hablado de Santiago Posteguillo en este canal, te dejo un video por aquí cuando hablamos del Africanus, que fue la primera novela que yo leí de él. De hecho es la primera de una trilogía y ahora me acerco, gracias a los amigos de Audioteca, a esta nueva novela, mucho más intriga, mucho más profunda diría yo. Y como siempre, por aquí van a estar saliendo las partes que va a tener este video. Como siempre me hizo con una pequeña reseña y yo, que he visto otras reseñas de otros libros en otros canales, a veces me molesto porque me cuentan la novela. Yo no quiero que me cuenten la novela. Y así que yo no hago reseñas en las que cuento todo lo que pasa en la novela. Claro, te voy a dar algo de lo que quizás puedas leer en la parte de atrás del libro o un párrafo bien corto de lo que tú puedes incluso leer cuando vas a comprar el libro. Pero no te voy a contar nada medular porque quiero que te acerques a la novela y mucho más a esta que habla de Julio César. Luego vamos a tener una parte en la que hablo de lo que me gustó de la novela, que en esta ocasión son muchas cosas. Ahí brincamos rápido a lo que no me gustó y en esta ocasión, a diferencia de Africanus, hay bien pocas cosas que no me gustaron y son cosas que no me gustaron en el canáster personal. Quizás cuando lo llevamos a una reseña grupal no van a hacer ni falta. Y finalmente cierro como siempre con quién debe leer este libro, para quién está hecho, si te gusta tal o cual tipo de novela. Así que vamos allá. Roma soy yo de Santiago Posteguillo. Yo la escuché, son 22 horas, les debo cuántas páginas son, pero sé que es un libro bien extenso, es normal en Santiago Posteguillo. Como dije, es la novela más reciente de este autor. Cuenta la historia de Julio César. Y usted va a decir, ¿la historia de quién? Si la historia de Julio César es súper amplia. Bueno, Santiago Posteguillo se ha decidido o se ha lanzado a esta empresa literaria diagonal personal, porque él ha dicho en diferentes entrevistas que esto va a ser una saga de seis libros, de los cuales ya tenemos el primero. O sea, le faltan cinco y que esto le va a tomar 12 años de su vida. Él ha dicho en varias entrevistas también que es algo que había pensado, mucha gente se lo había pedido y él como que le había sacado el cuerpo. Le había huido porque era mucho trabajo, pero de una vez se decidió y aquí vamos. La primera de las seis. Así que por los próximos 10 años tendremos a Santiago Posteguillo trabajando en la misma historia de Julio César. Por lo tanto, esto no habla hasta el final. Y si usted no sabe cómo murió Julio César, eso no es un gran spoiler. No hay que saber incluso tanto de historia para saber que Julio César murió de la forma que murió en el Senado. Pero de ahí, desde el momento en que nace hasta su muerte, que murió siendo joven básicamente, pasan un montón de cosas. ¿Cómo Santiago Posteguillo va a lograr poner eso en seis libros y hacer una empresa de 12 años? Yo no lo sé. Él es el autor, él es el artista, él es el que sabe de esto. Aquí nos encontramos con un Julio César joven. De hecho, nos narran incluso la niñez, el nacimiento y la niñez. Pero con un Julio César bastante joven. Recuerden, y como lo dice el autor, de Julio César no tenemos mucha información, no tenemos muchas fuentes. Es cuando comienza su vida pública que vamos a tener más fuentes de donde fiarnos para poder construir una historia. Eso no evita que esto, al ser una ficción histórica, aunque de ficción no tiene tanto como otras novelas, no evita que el autor escoja algunas historias y las adorne un poco aquí y allá siempre. Y eso es una de las cosas que voy a mencionar y que me gusta de Santiago Posteguillo. Pasado en investigaciones que él ha hecho, no solamente en los libros, sino en reuniones que él ha tenido con otros profesores, colegas con él o colegas de él, debo decir, expertos en historia de Roma, en historia del derecho, en historia de Macedonia. Bueno, gente que sabe de lo que está hablando y con esos ingredientes a Santiago Posteguillo como que los echen en una olla de cultivo y crea esta novela de ficción histórica exquisita. La novela arranca en el juicio contra Dolabela, un juicio que decide llevar, o el acusador es Julio César. ¿Por qué es el juicio? ¿Por qué Julio César? ¿Por qué está Julio César siendo como un abogado acusador? Si Julio César lo conocemos como un dictador slash cónsul. Bueno, eso se lo dejo a ustedes para que lo lean, porque Santiago Posteguillo, como buen profesor de historia, que debería ser también porque él es filólogo, profesor de literatura, pero como muy bien historiador, te cuenta cómo Julio César llegó ahí y esa es la realidad. Y no solamente te cuenta cómo llegó ahí, sino te cuenta qué personas y cómo algunas personas tuvieron importancia medular en la formación del Julio César que va a llegar eventualmente a la vida política y a la vida pública. Personas como su madre, Mario. La importancia de Mario no solamente en la vida de Julio César, en la vida de Roma como tal y en la historia de Roma. O sea, es una novela que incluso en los personajes secundarios encontramos un anclaje para explorar historias adicionales de Roma. Así que son personas que están dentro de la novela, que están relacionadas con Julio César y que vamos a ver que la novela realmente es de Julio César, pero podría ser también de esos otros personajes secundarios como el amigo de César, el tío de César, el padre de César, la madre y la esposa también de César. O sea, muchos personajes que son los que configuran a este gran personaje histórico que todos conocemos como Cayo Julio César. Y a través de esta trama, a través de este juicio, el autor muy sagazmente construye esta historia de formación de Julio César hasta el momento básicamente del juicio. Y usted dirá, bueno, pues entonces si no hay mucha fuente, ¿cómo rayos él logra un libro tan extenso? Eso es lo brutal, que Santiago Posteguillo va y viene en la trama en diferentes años para demostrarte cómo todo se une en un punto común que es la formación de este Julio César de cara entonces a un juicio contra Dola Vela y por las cosas que había hecho. O sea, que el libro está lleno, lleno, lleno de muchas tramas primarias y secundarias que no quedan abiertas. Algunas sí porque vamos a tener más novelas, pero la mayoría quedan cerradas y eso hace que el libro sea de verdad exquisito. Así que te lo recomiendo. Paréntesis para decir que si te gusta el contenido de este canal, te suscribas y prendas la campanita. La campanita es lo más importante para que te avise cuando suben videos nuevos. Le puedes dar like y puedes enviar tus comentarios. Yo trato de contestar todos, todos los comentarios, sobre todo cuando son de reseñas de libros para saber si te gustó o no te gustó y que me recomiendes libros para leer si quieres que los reseñes también. Así que puedes ponerlo en la cajita de comentarios. También estoy por Instagram como profesor-león. Allá estoy poniendo contenido diferente. Pongo muchos videos de YouTube que repito también allá. Y estamos haciendo algunos reels para poder educar más a la gente con temas de humanidades. Vamos con la parte de lo que me gustó de la novela y aquí hay un montón de cosas. Debo decir primeramente, y eso como ya dije en el video de Africanus, que lo puedes ver, ya te lo puse al principio de este video. Te voy a dejar el enlace también abajo para que puedas ir a él. Yo soy historiador, yo soy profesor de historia y cuando tú conoces cómo va a ser el desenlace de la historia o el desenlace de algunos sucesos históricos que se cuentan en esta novela, porque obviamente no llegamos al final de la vida de César todavía, para eso faltan 5 libros más. Pero entonces ya tú sabes lo que va a pasar en diferentes sucesos que te está contando el autor y uno quizás como historiador pues dice, ok, ya yo sé cómo va a acabar. Pero la riqueza de esta novela no está en cómo va a acabar. Ya eso quizás lo puede saber todo el mundo con abrir internet y buscar algo en Wikipedia o lo que sea. Es cómo se monta la historia para llegar ahí. Así que con ese aviso de la ficción y sabiendo que, a diferencia de otros autores, Santiago Posteguillo, y ya lo he repetido en los videos anteriores, se despega un poco de la realidad para contarte una ficción, pero el despegue no es tanto. Tú no terminas viendo una historia demasiado de mentirosa comparada con la realidad. No, con Santiago Posteguillo nos mantenemos bastante anclados a la realidad y la cantidad de ficción que él pone no es que sea poca, pero es una ficción que bien podría haber pasado porque se ajusta a los sucesos que tenemos constancia de que pasaron. Así que lo primero que me gustó fue los personajes complejos y profundos en esta novela. O sea, una novela de Julio César ya presenta un personaje que fue complejo completamente. Sin embargo, Cayo Mario, su tío, es la única persona que fue siete veces cónsul de Roma. ¿Cuáles eran sus amigos? ¿Cuáles eran sus enemigos? ¿Cómo se formó en la guerra? ¿Cuáles fueron sus batallas más importantes? Nos cuentan incluso una de las batallas más importantes de Cayo Mario. ¿Por qué eran esas batallas? ¿Cómo se decidieron? ¿Cuáles fueron las estrategias que hizo Mario? ¿Cómo eso impactó al joven Julio César? ¿Cuáles fueron esos consejos? O sea, esas conversaciones hacen que los personajes sean complejos. Muy bien hecho también está la parte de las mujeres. A partir de la novela de Julia, Yo Julia, que es una de las sagas también de Santiago Posteguillo, hemos visto y constantemente lo hemos visto que Santiago Posteguillo es un autor que rescata a esos personajes femeninos de la historia, que porque sabemos que, sobre todo si es historia romana, el machismo no permitía muchas veces que esos personajes tuvieran brillo, tuvieran preponderancia quizás. Santiago Posteguillo los rescata, tanto en su novela de Julia, o en sus novelas de Julia, como también aquí. La importancia de la madre de César, la importancia de la esposa de César, la importancia incluso de las mujeres, que no tienen que ver con César, pero son protagonistas o son personajes importantes en esta novela. La forma en que Santiago Posteguillo las coloca como personajes medulares en la historia es genial. Y eso me gustó un montón. De lo más que me gustó definitivamente los giros en la trama, en el tiempo. Me encanta, me encanta como Santiago Posteguillo en esta ocasión dijo espérate, yo no voy a contar una historia lineal porque no hay forma de acercarse a Julio César que yo quiero presentar con una historia lineal. La historia te empieza quizás en el juicio, pero de repente te brinca a un momento en la historia cuando quizás a lo mejor ni César había nacido, pero que va a ser importante para el progreso del personaje. Después te va más adelante, después brinca hacia atrás y no solamente en tiempos, en espacios. De repente estás en Roma, de repente estás en las afueras de Roma, de repente estás en Hispania, de repente estás en Macedonia, que es muy importante en esta novela. O sea, constantemente estás brincando. No puedes soltarla en ningún momento porque si la sueltas mucho tiempo y regresas a la lectura, se te va a olvidar de dónde te quedaste. El autor en todos los capítulos a principios del libro te dice en qué año estás, en qué momento y en qué lugar geográfico o en qué parte del imperio estás. De hecho, a veces te dice 22 horas antes del juicio, o sea, para que también sepas que estás cerca de un momento histórico importante y eso hace que la novela te mantenga posicionada en tiempo y espacio, que es muy importante cuando hablamos de un personaje como este. Como ya bien he dicho, este señor se viste o se pone la toga de profesor de historia y nos cuenta sucesos históricos que aunque tienen que ver con Julio César más adelante o en el progreso de la historia, tú los lees y aprendes la historia quizás de otra persona. Ya he dicho de Cayo Mario, de Sila, de Dolabela, de un montón de personajes que están aquí, incluso hasta Cicerón. Y son personajes que te van contando su historia y que te gusta también conocerla a través de las palabras y las letras de Santiago Posterillo. Otra cosa que me gusta es la importancia que le da a Macedonia y a su cultura y a sus tradiciones y a sus personajes importantes. Porque el imperio romano, sobre todo la república romana en este tiempo, los tiempos previos a Julio César, las relaciones que tenía con Macedonia y las cosas que pasaron con Macedonia y ese famoso ex imperio de Alejandro Magno son bien importantes en la historia de Roma y van a ser bien importantes en la historia de Julio César. O sea, la forma en que el autor se toma su tiempo, no solamente de escribirlo, significa que también investigó, leyó, buscó, se educó y lo presenta y lo presentó. O sea, la forma en que él hizo eso le quedó muy bien. Y finalmente algo que me gustó mucho y aunque suene paradójico, tengo que decirlo, es la realidad de la crudeza por la que se trabajaban las cosas. Aquí hay violaciones, muertes, traiciones, abusos, torturas y están narradas de una forma que incluso muchas veces lo dejan ahí, y van a otro capítulo y regresan como que para que el lector coja un respiro quizás, pero tú te quedas con conocer la mente que estaba pasando allí. Cosas bien sádicas o cosas bien extremas en cuestión de abusos, como era la sociedad romana en ese tiempo, como eran estos emperadores en ese tiempo. Y podemos constantemente ver cómo era ese abuso de poder, sobre todo cuando vemos las dos clases, los optimates y la clase pública, o sea, la clase del pueblo, esas luchas internas que siempre tenían, esas luchas internas políticas, ideológicas, incluso económicas que tenían, lo vemos plasmado siempre en el abuso del poder. Desde el principio de la novela hasta el final de la novela vemos eso. A veces él lo adorna bastante bien, a veces no da muchos detalles, pero hay momentos en la trama y hay momentos en esta novela que la crudeza está al 100% y eso es bueno, porque esto es una novela del Imperio Romano, de la República Romana, con el personaje que va a hacer el cambio de República a Imperio, aunque básicamente nunca va a ser un emperador, un dictador como tal, quizás un emperador, eso va a venir después de la muerte de César, pero es ese personaje clave, eso se llama un punto de inflexión, o sea, la historia de Roma es una antes y una después de Julio César y esos sucesos que pasaron en ese tiempo de Julio César eran así de crudos. De hecho, el autor usa a uno de los personajes en la historia para contar cómo habían pasado las cosas, cómo se habían asesinado incluso a tribunos de la plebe, anterior a Julio César, que es un tribunos de la plebe, no te preocupes que Santiago Posteguillo te lo va a contar la novela. De las cosas que no me gustaron, de verdad no son muchas, a mí personalmente, pues, si ya yo sé cómo acaban las historias que me va a contar, pues, obviamente, la ficción que me vas a contar, que es lo que yo no sé, me gusta que sea, que atrape más, y como siempre me pasa en los libros de Santiago Posteguillo, y eso es algo mío, pues, a veces veo muy alargada la trama, muy alargada quizás la ficción o las escenas, para llegar al desenlace que yo sé cómo es. Claro, mi deber como lector, y en este caso como historiador, es disfrutarme esa parte, porque ya yo sé el desenlace, disfrutarme la historia como Santiago Posteguillo la va a ir tejiendo para llevarme ese final. Pero quizás eso también pueda servir quizás de un alma contraproducente, porque entonces el que no sabe la historia y se lee el libro piensa que esa ficción que él construye realmente pasó, porque es que Santiago Posteguillo la cuenta tan real, y como al final el desenlace sí pasó, pues uno puede caer en esa tentación, eso es algo que a mí no me gustó tanto, pero no significa que no vaya a volver a leer de Santiago Posteguillo. Otra cosa que no me gustó tanto es al final, en los capítulos finales hay un vaivén tan brutal en las fechas, que ese cambio de, ok, este poquito aquí, después este poquito, ya tú sabes que se está acabando la novela, pero esas escenas finales, es como si estuvieras viendo una película en la que, contra, no me cortes, termina esta escena y después entonces te mueves a la otra. Pero no, Santiago Posteguillo hace escenas o hace tramas bien cortitas, estamos llegando al final, te corta, te lleva a otra, te corta, te lleva más de frente en el tiempo, te corta, te lleva más atrás en el tiempo, vuelves otra vez a la escena, están aquellos ahí buscando a fulano para matarlo, o sea, y puedes llegar a perderte. Yo incluso tuve que volver a reescuchar algunos minutos anteriores porque no sabíamos dónde estábamos parados. Y a modo de chiste, algo que no me gustó es que van a ser seis libros. Yo nunca he sido fanático de las sagas de libros, por lo menos no más de trilogías, y estas van a ser seis novelas, hay que ver cómo él va a desarrollar este personaje en seis novelas. No es algo que no vaya a hacer yo, o sea, que no las vaya a leer, se va a tomar mucho tiempo, incluso se va a tomar diez años más porque son diez años lo que él va a tratar en hacer, pero hay que ver cómo se maneja esa trama, yo sí quiero que la termine, pero hay que ver si la gente se queda enganchada con la trama, en la realidad. Finalmente, ¿quién debe leer este libro? Si te gusta la ficción histórica, Santiago Posteguillo, de hecho, esto es una novela más bien histórica con un chililín de ficción, porque sobre todo en estos primeros años de César había que poner ficción porque no tenemos fuentes. Más adelante, yo me imagino y me atrevo a apostar o preasumir que él va a utilizar menos ficción. ¿Por qué? Porque ahí tenemos más datos de la vida de Julio César. O sea, hay que inventar menos y Santiago Posteguillo suele ser bastante fiel a la historia. Así que si te gusta la historia militar, la historia de la guerra, la historia de Roma, que es una historia súper exquisita, súper enredada, súper compleja, pero súper exquisita, Santiago nos está regalando aquí la puerta de entrada a través del personaje que yo diría que es el más importante en la historia de Roma. Un personaje que cambió, como dije, el antes y después de la historia de Roma, lo les está regalando en una saga de novelas. Así que si te gusta la historia de Roma, si te gusta la historia de Julio César, esta es la novela que debes leer. Como ya te he dicho, si quieres acceder a la novela, te dejo el enlace aquí abajo para la gente de la biblioteca, donde la puedes comprar como audiolibro. Y no tienes que suscribirte, no tienes que mantener una suscripción mensual. No, la novela es tuya. Puedes descargar la aplicación, puedes borrar la aplicación, la descargaste en el teléfono nuevo que te compraste y como ya tienes la novela comprada, la vuelves a bajar y la escuchas las veces que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Hasta la próxima. Nos vemos.